Muchas gracias, gracias por la cantidad de datos, los miraremos con atención. Pero claro, esto entra en contradicción con la sensación y el pulso que está actualmente en la calle y que están actualmente las familias. La señora de la Iglesia nos acaba de nombrar otra lista de casos, yo le he nombrado otra, me podría poner municipio a municipio, porque casi me atrevería a decir que en casi cada municipio de esta comunidad autónoma hay un problema con la escolarización, ya sea porque todos los colegios son bilingües, ya sea porque han cerrado una línea, ya sea porque los niños o las niñas de educativas especiales no tienen los recursos que se les solicitan. No son casos aislados, es decir, es una política educativa que ustedes llevan adelante de una manera eficaz, porque sí que es cierto que parece ser que no son capaces de planificar la previsión demográfica de los nuevos desarrollos urbanísticos, pero son capaces de planificar otro tipo de medidas políticas para llevar la educación hacia un camino muy concreto. Mire, para empezar, ya me parece anómalo, a lo mejor es que es así, es mi ignorancia y me gustaría que nos explicara el diferente criterio que se utiliza para abrir aulas, dependiendo si son centros públicos o centros privados concertados. Y para empezar, que los criterios se marquen en diferentes direcciones generales, ya me parece algo anómalo que me gustaría que me explicara, o a lo mejor es que no tenemos nosotros esos conocimientos. Ya también me parece anómalo que nosotros tenemos un informe, que por cierto les recuerdo que el tema de la ratio no es un tema de que la media mundial, la media de Madrid tiene que cumplir la ley, no, que no tiene que cumplir las aulas, una a una, no puede haber aulas que estén por encima de la ratio. Y eso a día de hoy es bastante común en muchos centros educativos. Lo que me preocupa es que si usted sale esa ratio significa que hay algunas que están muy por debajo, muy por debajo y cuando hacemos la media al final, claro, se nos queda una media legal, pero la idea no es esa, la idea está en que todas las aulas tengan una ratio por encima, una ratio por debajo de 25 o máximo 25 y que la excepcionalidad del 10% sea una excepcionalidad, no una norma, porque en su caso, señor consejero, es que empieza a convertirse en una norma. Usted repite de manera sistemática el tema del 93% de primera opción. Vamos a ver, yo ya se lo he comentado varias veces y no me cansaría de decírselo, la gente elige entre lo que hay y esto es una cosa fundamental de la vida. Para plazas educativas para sus hijos, para comer, para trabajar, o sea, la gente elige entre lo que hay y esto es así. Entonces, cuando las familias se acercan al proceso de escolarización y les voy a comentar una cosa que me preocupa enormemente, ustedes han conseguido que la educación de los hijos se convierta en un verdadero estrés, un verdadero estrés. A la gente no hay cosa que más terror le dé que verse delante del SAE viendo si su hijo o su hija ha entrado en su supuesta primera opción, ver que no tiene plaza y ver dónde le han derivado. En general, verdadero estrés. Y me consta que en los SAE está habiendo verdadero, o sea, la gente está muy preocupada. Y yo cuando me reúno con las plataformas y con las familias, que entiendo que usted también lo hace, o alguien de su consejería, la gente está muy estresada porque no sabe si al final va a tener plaza o no va a tener plaza. Y además porque la libertad de elección y su área única es la mejor justificación para desplazar a niños y niñas. No significa que la gente pueda elegir entre todo el territorio. No significa que ustedes pueden derivar unos niños de Arganzuela a Carabanchel, o unos niños de Vicálvaro a San Blas, de las mejores cercanías, o unos niños de Getáfra de Ganés. Esa es la realidad. Entonces, la libertad, a la gente no hay nada que más le aterre que no estar en la primera opción. La gente elige entre lo que sabe que va a poder entrar en primera opción. Si de repente hay un colegio público al que querían ir, pero ustedes solamente ofertan 25 plazas, dicen, puf, yo ahí no me voy a meter, porque es muy probable que me quede sin plaza. Entonces, pido plaza en primera opción en un colegio que sé que me la van a dar. Y esto es así, señor consejero, de ahí su alto nivel del 93%. Que aún así, también me parece que el número de niños que se están fuera de ese 93% ya es elevado. Pero esto, como primera medida, el 93%. Y la segunda medida es que cuando no tenemos suficientes plazas, lo que hacemos es aumentamos las líneas, aumentamos la ratio y masificamos los centros educativos, que es la segunda cosa que hacen. Porque nos consta que están abriendo líneas en muchos centros educativos por encima del diseño del centro. Están metiendo a niños en la sala de profesores, en los gimnasios. Están dividiendo aulas en los pasillos. Y esto es así, y ahí es como ustedes van consiguiendo ese ajuste de bolillos. Aparte, francamente, es que estamos hablando de niños y de niñas. Entonces, me parece que deberíamos plantearnos las cosas de otra manera. Tercer punto. El tema de las infraestructuras. Hombre, la verdad es que su gobierno es un poquito poco eficaz, la verdad. Porque es una legislatura poco ejecutiva. Ya le he dicho varias veces que hay que gobernar más y dar menos números. Cuatro colegios. Yo la verdad es que con la que está cayendo de necesidad de plazas educativas, me parece que hay una demanda de infraestructuras que nosotros hemos planteado desde el grupo de Podemos. No sé si solicitamos más de 18 o 19 nuevos centros educativos que se están demandando porque son imprescindibles. Es que solamente en el Distrito de Madrid hace falta lo menos 5, 6 o 7 nuevos centros educativos. ¿No? Sí, si quieres en el número. Arganzuela, las rejas, las tablas. Hace falta centros educativos. San Fermín. Es decir, señor consejero, las demandas de infraestructuras creo que están muy por encima de lo que usted en dos años, en dos años, ha hecho. Entonces, creo que hay que ejecutar un poco más y tomar medidas un poquito más eficaces. Si es que realmente está interesado en la educación de calidad, en la educación pública de calidad y en que las familias tengan la libertad de elección, de ir también a la educación pública, que también es otro derecho de la libertad de elección. Lo mismo, y le tomo la palabra también a la diputada de la iglesia, a mí que el 100% de los centros educativos en ciertos municipios sean bilingües, me consta que hay familias que no les gusta. Porque su libertad de elección también pasa por un modelo, por un colegio no bilingüe que forma parte del sistema público. Entonces, su concepto de libertad de elección es un concepto un poquito ambiguo, señor consejero. Hay que pulir un poquito el concepto de libertad de elección. Aquí se elige algunos y la libertad de elección para usted es algunas cosas. Luego, bueno, luego el drama del cierre de línea. Mire, a mí me parece increíble, increíble, que ustedes cierren líneas de tres años con 25 alumnos. Esto es un, no sé si es un desconocimiento o es un claro interés en masificar ciertos colegios. Quiero pensar que es desconocimiento. Me preocuparía que fuera otro tema. ¿Cómo se pueden cerrar líneas? ¿Cómo se pueden cerrar aulas con tres años con 25? Al límite, con 25 alumnos con tres años. ¿Qué ocurre si en el periodo de, o sea, usted debería de saber, es una cuestión de sentido común. Si es que la cosa que yo le digo, yo no manejo, o sea, de sentido común usted debería de saber que la escolarización de muchos niños de tres, cuatro, cinco años no se produce en tres años. Se produce a los cuatro. Hay muchas personas que se escolarizan en enero, hay personas que entran en septiembre y usted cierra la línea con 25. ¿Qué ocurre? Que no deja margen a ningún tipo de maniobra de ningún tipo. Que si en cinco años es necesario que un niño o una niña tenga que pasarse otro curso en cinco años, no hay margen de maniobra. Así es como llegamos a las ratios que llegamos. Y eso es así y es una demanda que se ejecuta en muchos sitios. Mientras que usted permite que otros centros educativos sí que mantengan sus aulas y abren aulas con, bueno, 18 y 14. Entonces nos gustaría que nos explicara sinceramente qué modificaciones hace una de otra. Yo la verdad es que creo que su gestión ya de la educación de los niños y las niñas con necesidades educativas especiales es, bueno, ¿cómo explicarlo? Bueno, mire, casi uno de cada cuatro de los niños con necesidades educativas especiales en Madrid están escolarizados en la educación especial. Eso es su modelo de educación inclusiva. Casi uno, entre 1,4 y 1,4,5 están escolarizados en la educación especial. Francamente, su política activa para la educación inclusiva es bastante lamentable. Pero más allá de eso, es que encima las familias ni siquiera saben los criterios por los que ustedes asignan una plaza u otra en un centro u otro. Desconocen los criterios. No saben por qué su hijo o su hija no le han asignado la plaza que él solicitó en su municipio. Y ustedes, dentro de su libertad de elección, que aquí ya aplicamos el área única, les sugieren que, bueno, pues, hombre, que te vayas a, que si vives en hortaleza, pues, que te desplaces aquí al lado, a San Blas o total, ¿no? Vas en coche y si no tienes coche, pues, te apañas. O sea, el tema es, bueno, ya te apañas. Porque al final las familias, obviamente, intentan salir adelante como pueden. Esa es su sensibilidad respecto al tema de las niñas con necesidades educativas especiales. Pero no solamente eso. Es que encima ustedes hacen propaganda, porque la verdad es que ustedes en política educativa hacen bastante propaganda, que abren nuevas aulas TEA. Pero es que ya se lo he dicho varias veces. Es que no han aumentado los equipos específicos. Bueno, el equipo específico. O sea, ni siquiera permiten escolarizar fuera del periodo ordinario. O sea, hay una detección temprana de un niño o una niña en noviembre y tiene que esperar a ser escolarizado en septiembre. Pero, ¿qué planificación es esta? ¿Qué manera de planificar, de ser eficaces con los recursos, de saber ejecutar los recursos? Mire, señor consejero, la verdad es que me temo que usted está inverso en cifras. Y creo que le falta un poco más de, perdóneme que se lo diga y voy a ser constructiva, un poco más de sensibilidad y realidad con las cosas. Hay muchísimos problemas que se solucionan muy fácilmente con voluntad política. Si usted construyera las infraestructuras que se están demandando desde el principio, no habría problema. Y si usted usara algunos criterios objetivos para abrir y cerrar aulas, no habría problema. Es más, si usted ofertara las plazas con suficiente holgura y no limitando desde el principio, porque ustedes lo que hacen es, de alguna manera, predisponer el proceso de escolarización. Porque determinan desde marzo el número de plazas que se van a ofertar, predeterminando la elección de las familias. Si ustedes hicieran un proceso amplio en el que se ofertaran plazas amplias y luego ya organizamos, ya le diría yo a usted cómo cambiaría un poco la escolarización en esta comienza autónoma. Y a lo mejor también tendríamos los mismos números, pero con una libertad de elección bastante más real. Que también le diré, que ya os lo he dicho bastantes veces, que desde Podemos, desde luego… Señora Galiana, tiene que ir terminando. Ha consumido más del tiempo. Desde Podemos y desde la comunidad educativa, gran parte de la comunidad educativa entiende que si todos los colegios son buenos y de calidad, no habría falta este estrés del SAE, tal, tal, tal. Sino que la gente tendría unas plazas de calidad cerca de su casa, que es lo que al final lo que la gente demanda, facilidades, tranquilidad, transparencia y que tenga una plaza de calidad cerca de sus casas para sus hijos y sus hijas. Eso es lo que la gente demanda. Muchas gracias.